Ok, estamos aquí en el evento del White Party, el evento del Party Blanco. Soy muy contento porque quiero decirles que este año ha sido un año tremendo. Para nosotros ha habido una cosa, si se puede decir así, compartiendo con un par de amigos, si se puede decir una sola cosa ha sido la cual este año puede definir lo que ha sido el 2014 para mí. Y eso es nuestro CEO, el señor Joven Kavasek. Este es un hombre tremendo, un señor de estatura, un señor de buen fuerte, un hombre que ha ayudado muchísimo, bastantísimas personas. Y a muchos de nosotros también. Muchos hemos hecho una tremenda diferencia en la vida de la gente en el producto, dándole producto a muchas personas que lo necesitan. Hemos cambiado vidas financieramente, hemos cambiado vidas también físicamente. Hemos ayudado a muchas personas gracias al Ganoderma 365, el cual ha sido el creador de ese producto maravilloso que tenemos. Así es que yo agradezco muchísimo a Dios y también agradezco muchísimo al señor Joven Kavasek por haber puesto este producto de mercado aquí afuera y por supuesto por habernos ayudado a todos nosotros en este año. Y creo que va a estar aquí el próximo año para ayudarnos en muchas cosas más. Así es que por esa es la razón por la cual yo amo esta compañía y de veras creo que todo esto ha sido tributado gracias al señor Joven Kavasek. Así es que soy David González, muchas gracias. Yo soy Gano Live.